Vale, vamos a ver. Arranca, Jessy. ¿Cómo suena, compañero, desde el under para el mundo? El Pacha One va a hacer un beatbox. ¿En serio? Te le pinta. Gracias, Larric. Gracias, Córdoba. Un último ruido. ¿Pero no hay tercer y cuarto puesto? ¿Y favorito? No, re hater. Shit. ¡Mano al aire! Shit. One beat. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Molaría con un sampler del zonet. ¿Cómo? ¿Cómo? Un sampler y la percusión a beatbox. ¡Tres, dos, uno! Llegó el bunga que cuando rapea hasta el último se excita. No me afecta la humedad, se deshita. Cuando yo llego se pica. A ver qué hace la máquina cuando el instrumental no es una maquinita. Lo que decís si yo estoy en mi casa, instrumental beatbox. Vienen los tiempos de la plaza. No tenés mi cultura, beatbox como éste en la sin escritura. Este chabón es una decepción y no puede contra mí. Yo soy el tipo acción. Éste tiene nervios desde el embrión. Reflegar que es tu casa es ser un mal anfitrión. ¿Crees que sea un buen anfitrión, compañero? Entonces voy a tener que matar ese intento de rapero. Nervios desde el embrión, compañero. Desde que nací, era un feto de acero. ¿Qué es lo que dice este muchacho? La cosa es seria. Cuando empiezo a rapear, éste se va a morir de histeria. Lo hago por el alto y por la feria. En la risa haciendo flow, parece que padece esquizofrenia. Hay un personaje, uno la derrota y el otro la gloria. Pero voy a quedar en la memoria. Por esas rimas él me odia. No muero en la histeria. Hoy vivo la historia. Cuando rimo yo lo parto, lo parto. La mano arriba porque saben que lo parto. Vos sabés que soy un astro. Te movez y pareces un lego siendo Michael Jackson. Soy un lego. Eso es una destreza porque aprendí de la vieja escuela de piezas. Vamos, piezas. Yo que lego empieza. Referente. Es cortar la cabeza. Que empiece por esta primero. Le voy a demostrar que yo sí que soy sincero. Al pieza lo respetás, pajero. Pero se volvió a streaming y se puso a insultar a otros raperos. Empieza a hater de mierda, porro. Acá me insultar no le es cool, éste señor. ¿Querés ser crítico de opinión? Al parecer quiere que yo lo castre. Éste es Michael Jackson. Ahora, brillo como el sol. Puede entender la gente que éste no soporta la presión. Lo mato con acción. Y no vale de piezas, que yo soy la pieza que le falta a tu jefe. ¡Última! A mi chico no le falta pieza. Salió ese puente ahí, ¿no? Pero querés una acción como Kill. Yo la acción social a la hora de existir le gano a tu acción sin ser un Wall Street. ¡Tiempo! Bueno, Jessy Pungas, quiero que sepas una cosa. En este canal se reaccionó a tu música antes de que fuese freestyler o al menos se te conociese en el mundo. Jamás te insulté y solo insulto a los raperos que me insultan. Así que cómeme la pronga, pedazo de mortadelo. Venga, ya está. Pará, pará. Piensa, bueno, yo estoy streameando. Yo no quiero que me banen el canal por tu culpa. Así que esta parte la voy a censurar. Voy a poner que en esta parte piensa que hay cosas muy bonitas de Jessy. Nada, respeto para el Jessy. Pero vamos, sigo siendo igual de raperos. Aunque sea streame. Por cierto, qué bonito, tío, salir en una final nacional de Argentina. Sí, está pegado. Me imagino a más de uno diciendo… ¿Qué? ¿Por qué? Me ha dado gusto, me siento honrado. Tres, dos, uno. Ahora bardea el piezas el quebrado. ¡Vamos, piezas! ¿Sabes lo que hice yo el año pasado? Cuando hubo un error, me quedé callado. ¿O no vieron los pasos que hizo cerca? Ahora lo niega, es un careta de mierda. En octavo no respaldaste lo que decías. Ahora me insultaste y el respeto que tenías… ¡No me sirve! Dijiste que me respetabas porque era un hombre libre. Llegaste la puerta sin haber tocado el timbre. ¿Me sigue respetando el Jessy Invisible? Todavía no lo sé. Pero hermano, te gano igual que Che. Yo soy el tipo que trae la evolución para tu intento de farsa. Yo soy la revolución. Dale, dale. Hice aprendizaje en silencio. Como un monje desde los comienzos. Tu materia es fina, yo soy material denso. Siempre voy a representar lo que yo pienso. Última. Argentina es un sentimiento. Donde las rocas cantan himnos al sedimento. Donde la mentira no puede ser lo cierto. Donde queremos más bosques y menos desiertos. Cambio. ¿Son dos rounds o tres? Por favor, te vas a ir con los puestos. Vos pasaste callado, es cierto. Mientras el 70 pasó y se robó tu puesto. No. Así quedó de callado, lo aplico. Te voy a detonar en el micro. Te mato a los gritos. Porque tengo a mi ciudad en la espalda y juro que no pesa ni un poquito. Uh. ¿Esta es lo cierto? Cuando el ritmo sabés que yo te reviento. Vos pensando que contestar, paga en el evento. Yo ya estoy pensando en discurso de agradecimiento. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya tiene adentro! Cuando ritmo vos sabés que lo contesto. Yo tengo habilidad. Tirate al piso que ganás la copa, pero no la dignidad. ¡Uh! Traje lo necesario. Otra vez estilo estrafalario. No vas a ganar la batalla aunque subas a la mona a bailar arriba del escenario. Última. Muere cuando el pibe quiere. Esto nunca es leve. Gane o no, díganlo ustedes. ¡Tiempo! ¡Oh! Muy buen minuto, eh. Buen cierre. Buena propuesta para los jueces. ¿Gane o no? Díganlo ustedes. Sí, todo gritando así. En cómodo. ¿Quieren que se pudra? Está ganando, Jessy. Me vas descalificando a Jessy Pickman y me vas dando ganador al Arrixx que me ha mencionado y lo quiero para el vídeo de YouTube, que esto me va a funcionar, ¿vale? Venga, gracias. Está ganando, está ganando Jessy, ¿eh? Uno. No, no, no. Estoy tranquilo. ¿O qué? Pa' que vean que yo lo suelto divertido. Yo tirando freestyle con mis amigos y él practicando como bailar en fiesta siendo introvertido. A ver, guacho, en la selva, yo te juro, te voy a partir las piernas. Te respetarías si dijeras cosas ciertas, si no hicieras esto y te tiraras un airtrap. Eso sería hip hop, cuando rimo vos sabés qué hora yo vine a hacer el gol. Mi primera final y salgo campeón. Tengo muchos paralelismos con Almirón. Quiero la séptima, no tienes la mente decrépita y no me hables de mérito. Mi rap tiene más dígitos que tu tarjeta de crédito. Siga, siga. Soy el campeón, lo mato con improvisación. Notas que yo ya no tengo voz. Les dejé todo lo que tengo y ahora va mi corazón. Una más, una más, una más. Es la última, muchachito, dedícate a la música. Puedes ser un rampero en esta escena, pero no sos rampero si nunca tuviste un tema. Hay temas de conversación al instante, el carbón que se hizo en el diamante. Su ciudad en la espalda es muy interesante. Te voy a ganar con mi ciudad por delante. O no se lo digo yo, la mona Jiménez no se subió. Porque tenemos monos que se dedican al King Hop. Subo la mona y no gano. Que no, jaja. ¡Qué cliché! Voy a pescarte como un ceviche. Filosofía de Nietzsche. Si estoy tirando ciphers, hasta en la barra boliche. Siga. Mano, es una azteca. Siento que ahora lo jodo y lo sé. Almirón, que mal se le ve. Haciendo el campeonato, soy Guillermo Farré. Siga, siga. Y se queda diminuto. Se goza a punto. Sí. A vos no te da, puto. Yo soy Talleres Belgrano, el instituto. Última. Que Almirón, que viniste por ti a Córdoba de Gran Mirón. Hermano, ¿acaso no lo sabés? Nombraste tu ciudad con el pirata, Córdoba. ¡Eso! Ganó Jessy 200%, Larrix lo sabe. Y tiró todo Córdoba en 30 segundos arriba del micrófono para ver si tiene alguna chance de rascar una réplica. O sea, ganó Jessy 300% y empezó. Mona Jiménez, Córdoba, Pirata Córdoba, Belgrano, pum, pum, pam, pum. Traigo al mono al escenario. Todo, todo para que grite la gente de Córdoba. Desde mi punto de vista, 0% de chance de que esta batalla no sea de Jessy. No sé cómo lo vemos. Yo creo que la batalla más heavy de la noche, sin duda, ha sido la de tu micrófono con mi tímpano. Sin duda, ha ganado tu micrófono. Por otro lado, creo que sí que ha ganado Jessy Pigman bien. Y muy buena batalla. Creo que es la mejor de la noche por parte de Jessy Pungas, que ha hecho dos rounds, los dos segundos brutales. Me pareció brutales. Aunque me haya llevado un recado. La mejor fue Jessy insultándote. Sí, sí, sin duda. Por eso ha ganado. Bueno, el Larrix me mencionó por algo bueno y perdió. Y porque tiró factus. El otro me insultó el cabrón. Porque tiró factus. Yo ya me veo pateando micrófono si pasa cualquier cosa. Mañana vídeo. Jessy sabe que ganó. Jurado. Está pidiendo, por favor, que no lo caguen. Sí, Jessy. Ganaste, Papu. A la cuenta de 10. 100%. 9. Saluden al nuevo campeón. Jessy Pungas. Sí, señor. Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué hace esa muchacha que es que la pisan? Ah, madre mía. Bravo. Dame una entrevista el martes y te perdono la alusión. Pare, 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 pare. Pare, no lo maten asfixiado, por favor. No estaría bueno. Claro, tío. Dejadlo que hable. Qué animal. Se marcó un papu en sí 2016, eh. No fue el favorito en ningún momento. Ganó todas sus batallas raspando. Y en la final lo destruyó. Para no dejar dudas de que era el nuevo campeón. La verdad que muy sorprendido. No creía que tuviera mucha chance, la verdad, en la final después de cómo venía performando en el día. Pues sí, estoy de acuerdo, la verdad. Voy a beber agua. Quiero que pasen mechas. Bueno. Eso. Ganó Jessy. Resultado inesperado. Dejen de decir que el freestyle se murió. Porque mientras que yo viva, el freestyle no se muere. Y cuando yo muera, el freestyle vivirá en mis versos. Vivirá en los niños del 2200 cantando el Cacha Melajita como si fuera propio. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chau.